Saludos para todos los suscriptores y los que visitan mi canal por primera vez. El día de hoy vengo con la solución cuando la computadora muestra pantalla azul con el aviso recovery. En el segundo renglón se lee tu PC necesita ser reparado. Este fallo es debido a que se daña el archivo boot bcd error 98. Cuando ocurre no deja de ingresar a opciones avanzadas, de la única manera de lograrlo es con un disco o una memoria de arranque o boteable. En mi canal de Beto explica hay un tutorial donde enseño como crear una usb de arranque para las versiones de laptop que no trae la unidad lectora de DVD. En la descripción del video dejo el enlace. Los invito a que suscriban al canal y activen la campanita para que youtube les avise cada para que publique un nuevo video. Su apoyo es muy importante para continuar subiendo este tipo de contenido. Para realizar este proceso usaré el DVD instalador de windows 10, equivalente para mi sistema operativo de windows 10 pro de 64 bits que trae instalado mi ordenador. Procedemos de la siguiente manera. Colocamos el DVD instalador en la unidad lectora. Con el PC apagado damos encendido e inmediatamente presionamos escape repetidamente hasta que aparezca este menú. Les recuerdo que escape funciona en los ordenadores de la marca HP. Buscar en la web como ingresar al menú de tu PC dependiendo del fabricante. En gran cantidad de computadores se puede ingresar presionando continuamente la tecla F12. Acá presionamos F9 para ingresar a las opciones de arranque. Elegire la opción de lector de DVD. Si usas una USB de arranque debe aparecer dentro de las opciones. Luego presiono enter. Comenzara el proceso de carga de archivos. Esto demora un poco. Lo adelantare para que no se alargue el video. En esta pantalla de configuración de windows presionamos en siguiente. Luego pulsamos en reparar equipo. Esperamos un poco que carguen los archivos. Luego pulsar en solucionar problemas. Seguimos con opciones avanzadas. Y pulsamos en símbolo del sistema. En la mayoría de los casos pedirá usuario y contraseña. Como yo no uso contraseña pulsaré en usuario y luego en siguiente sin ingresar clave. Los comandos que usaré a continuación son muy usados para solucionar varios tipos de fallos. En mi experiencia personal han sido muy efectivos para solucionar el error recovery. Escribimos la orden bootrec espacio barra inclinada FISMBR para reconstruir el sector maestro de arranque. Presionar enter. Nos aparece que la operación se completó correctamente. Luego escribimos el comando bootrec espacio barra inclinada FISBOOT para escribir un nuevo sector de arranque y presionamos enter. Aparece que la operación fue denegada. Escribimos la siguiente orden. Bootsec espacio barra inclinada NT60 espacio SISBOOT. Con esto actualizamos el sector de arranque. Presionar enter. Debe aparecer que la actualización de archivo de arranque se completó correctamente. Copiar de nuevo la orden bootrec espacio barra inclinada FISBOOT y presionamos enter. Aparecerá que la operación se completó correctamente. Por último escribimos la orden bootrec espacio barra inclinada FISBOOT para reconstruir el registro maestro de arranque y presionar enter. Debe aparecer el mensaje que se ve en esta imagen donde nos pregunta si deseamos agregar la instalación a la lista de arranque. Para ello es necesario confirmar que si. Escribimos S. Si esta en ingles escribes Y. Presionamos enter. Esperamos que termine de ejecutar la operación que puede demorar un poco. Al terminar saldrá el aviso que la operación se completó correctamente. Para salir de la consola copiamos la orden exacta. Nos llevará a esta pantalla. Presionamos continuar. Se reiniciará el ordenador y regresará a la normalidad. Espero que se haya solucionado tu problema de pantalla azul con el mensaje recovery. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta. En caso de que tengas alguna duda puedes escribirla en los comentarios. Gracias y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.